Muy buenas a todos chavales, yo soy Vaisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos lo que os traigo es una noticia, una filtración que parece ser que es que cuando lleguemos a nivel 100 vamos a conseguir recompensas especiales Algo especial cuando lleguemos a nuestro nivel de la temporada número 6, no del pase de temporada, eso quiero recalcarlo Resulta que una vez que consigamos llegar a nuestro nivel 100 del pase normal de la temporada 6, sin ser pase de batalla y demás Vamos a poder conseguir unas recompensas especiales, esas recompensas especiales serían las que estáis viendo por pantalla Básicamente conseguiríamos en el nivel 100 pues eso, un emoticono que pone un 100, que hemos conseguido llegar al nivel 100 También un banner, un logo que tenemos por aquí en Fortnite y también vais a poder conseguir un regalo exclusivo de un spray del nivel 100 Pues eso, que lo vais a poder poner por los suelos, paredes y demás para que los demás jugadores os identifiquen que habéis llegado al nivel 100 Antes de comentaros esto simplemente recordaros que podéis participar en el sorteo de los 1000 pavos que estamos haciendo y que termina en nada, en unos cuantos días El enlace está en las primeras líneas de la descripción y simplemente tenéis que cumplir un requisito obligatorio que sería estar suscrito en el canal Luego le dais a continuar, ponéis vuestros datos para participar en el sorteo y luego tenéis pues eso, una serie de requisitos adicionales para tener más probabilidades para conseguir estos pavos Fase número 2, visita el artifundio letal y nos dan 150 estrellas, vosotros sabéis lo que son 150 estrellas 3, 2, 1... Nivel 81 Nivel 81 Pero bro, ¿qué es esto? Mirad chicos, mirad todo lo que estoy desbloqueando Vale chicos, al parecer estoy viendo por Twitter que simplemente si completas la parte 3 de estos desafíos de Halloween Justamente que te dan la estela, es que te dan como 30 niveles o así o 40 niveles, es una exageración Creo que es un bug esto, pero bueno, vamos a comprobarlo Lo primero, simplemente deberíamos de ir a la meda huyente Entonces, a partir de la meda huyente, la fase número 2 de esta misión es diferente Y esa va a ser justamente la que nos va a dar esa XP tan impresionante No se la ha pegado, ¿verdad? ¿O sí? No No sabe dónde estoy Impresionante chicos, una skin de galaxia Y nos quedan todavía 200 estrellas de visitar lo más logros Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo porque es que literal recoger más recompensas Y es que casi subo otro nivel Es que es una pasada chicos Ya está, ya lo habremos cumplido esta parte de la misión Precisamente por eso Perfecto, este chaval fuera Vámonos La gente, la gente a muerte para que le mate Pues nada, aquí estamos Nivel 81 20 niveles para conseguir todo el pase de batalla entero Para nivel 100 y conseguir todo, todo los sprites El logo, el emblema este que nos daban, impresionante Tres Tres Uno Ya Un poco lento Tres Dos Uno Ya Me ha venido tío Me ha venido tío No, 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 no Ahora no No, que me ha venido a dos Uno muerto Y el otro Y el otro Y el otro Espérate, 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 espérate Que le podemos, podemos trolear a este No sé lo que ha pasado ahí Que he traspasado la pared Se ha roto la pared automáticamente Pero el chaval este se ha pegado un susto Tres 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 M